Si no es conmigo, no es con nadie La herramienta de suicida Uh, amigo, me re volé la cabeza, re fuerte Uh, amigo Venga, re fuerte, tapistó la copa Eh, les juro que estoy legit Eh, no flasheguen, eh, yo estoy sano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Papi No, mirame el coche Ese tipo es retrasado No mames Miguel No mames Miguel, sacó un pene de plástico Miguel No Hombre No Hijos Si vos estás con más, anda adelante No, tengo chaleco Pero vamos Listo, no puedo hacer más nada Ay Ay Eh, Kobe, estás horrible hermano Comen todo el corazón, eh Pero vos también sos horrible Y yo te banco César también, tiene la cara que parece en dos huevos fritos No, me siento sentir... Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué quisiste hacer Gil? Nah, te quise explotar en el coso Amigo, me los tres tiros al borde de la reja Amigo Amigo Es un muy buen plan Es más, mira, escúchame La próxima cita será... Ah, tengo un hijo Hasta la próxima... Ay, no... No me puedo arreglar Vamos Drake, despierta Te has quedado enamorado acá mirando a... Tú... Sí, se caerá El internal a la vez Mira la luz, mira la luz Mira la luz Mira esta este mecaqui Vamos, vamos a rotearle Es que venga, venga la cadaばい Venga, venga la cada Lizabracémoslo, no sinceramente ennele, blabla Buna vez me acuerdo que lo dejaron olvidado aquí What the fuck? Eh ¿Qué están haciendo? Oh no... No se abrazan La verdad es que mi que me encanta, miyyah Sol, ya nos peleamos como el otro día, ¿no? O sí, quién sabe Depende, depende de lo que hagas Me crasheó la concha Sabana pasó por todo Barrios Bajos Mirá la boca ¿Pero vos no tenés problemas con estos? Yo no tengo problema con este sujeto, no lo conozco Bueno, dale, cuando te va me gusta Cuando juega a Minecraft, sí, no me conocés Pero hace de gira ¿Pero qué tiene en la boca la señorita? Me cambiaron los maus por las pistolas Huasca, líquido personal, chele, leche ¿Cómo? ¿Viste? Y ella se queja de mí Igual no estoy en servicio, no estoy en servicio Por lo tanto, la huasca la tenés en el orto Dejala quieta en la recalcada concha Dejala, de mierda No, mi papá Quiero todo, no, me lo ¿Quiere? Esa no es forma de... Vol, por favor, vol, calmémonos, calmémonos Ya, meté por un lugar re estrecho este tipo Suéte, suéte, suéte ¿Me subo, me subo? Creo que la llave te la dejó en la guantera Sí, pero saldaste el auto ¿Lejaste la llave en la guantera? No Dale, boludo Esto no lo vi Lo confijo Hola ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Te habla Connor, me dicen Sofi Soy acá de los SSB Me comunico con la señorita Milagros Hablale como CJ Así es Hola, buenas Te habla CJ De la rotonda de club Vengo a comunicarle que quiero saber dónde se encuentran hijos de puta Bueno, bueno ¿Cómo estás, Milly? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Cómo me dijiste? ¿Connor? Me llamo Connor Pero me podés decir Wolf Wolf Como lobo en inglés ¿Todo es un lobo? Claro ¿Vos te llamás Milagros? Te archo Me cago puteando, amigo Eso es un mojado, amigo